Hoy en particular nos reúne la exposición Somos una y somos muchas, creo que no podríamos haber encontrado mejor lema para el momento que vivimos, somos una y somos muchas. Desde la cultura, desde el arte, desde las miradas de las mujeres, de qué manera podemos transmitir a la población cuáles son los desafíos que enfrentamos y las propuestas de transformación. Esta exhibición es una forma de celebrar la diversidad de las mujeres y a su vez integrar la colectividad del trabajo de la Red Fotógrafas en México, que cuenta con más de 700 mujeres fotoperiodistas, artistas visuales, editoras y mujeres profesionales de la imagen que trabajan en el país. Es verdaderamente emocionante haber visto las fotografías de las mujeres, es una modificación absoluta tener en las calles lo que estamos viendo y celebro con mucho cariño y admiración a las fotógrafas que participan en esta música. De igual forma es importante recordar el trabajo que ha hecho la Ciudad de México y las organizaciones civiles no gubernamentales para erradicar los temas de violencia y permitir el derecho a vivir una vida libre de violencia. La exposición Somos Una, Somos Muchas invita al proceso reflexivo del trabajo de compañeras artistas. La transformación es necesaria y está acompañada de un proceso de lucha por los derechos de equidad e igualdad de género. Nuestro futuro tiene que ser igualitario, sin discriminaciones y con un fuerte anclaje en la sociedad para que no haya vuelta atrás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!